Gracias a todo mi público presente, muchísimas gracias a todos mi lindo público, a todos mis padrinos queridos por haber venido, por haberme apoyado en este día tan especial que es mi primer aniversario, agradeciendo a todos los orquestas, a los amigos del mandaro como que también a los super sonantes del Perú, agradeciendo también a Dios siempre borrarme fuerzas, borrarme fuerzas para seguir luchando con esta vida artística terminar agradeciendo, muchísimas gracias a mi mami linda, que gracias a ella este evento está siendo posible y por supuesto seguiremos agradeciendo más, pero vas adelante, hoy con la orquesta, amigos del mandaro vamos con esta muliza, porque así se empieza el folclor y nos vamos amigos del mandaro, con esta muliza, para mi padrinito lindo, Jorjito Fernández siempre por Columos de TV, vamos la orquesta, amigos del mandaro, es así y aquí está, la nueva producción, para producciones musicales amiguales, amigos, primicia de Rosapella del Perú muchísimas gracias, para tu amiguita amiguita de canta, del valle del mandaro, la ciudad incontrastable chau, amigo del mandaro, bendiceация chau duliza señores toda la esencia de nuestro Perú chau Ay, qué lindo es Pero con el corazón Como cuando hay una canta en la bolita ¿Dónde está la palma? ¡Venga los aplausos! Ay, qué lindo es Pero con el corazón Como cuando hay una canta en la bolita ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! Canto orgullosamente Porque yo soy de Guajar, Dios Canto orgullosamente Porque yo soy de Huerta Y yo ¡Buliza, señores! ¡Buliza! ¡Buliza, cariño! La higo canciones De alma a ver la vuelta A cantarle con el alma A cantarle este corazón Por supuesto ¡Muchísimas gracias! ¡Dónde está esa palma! ¡Los aplausos para los amigos! ¡Los vamos con este güeynito! ¡Mis dolores en la menor maestra! ¡Los amigos del Mantaro! ¡Y para todos ustedes! ¡Para mi hermosa ciudad! ¡Para Juancaio! ¡La ciudad incontestable! ¡El Valle del Mantaro! ¡Para toda mi trajente de Canta! ¡Guaral presente también! ¡Muchísimas gracias por el apoyo! ¡Muchísimas gracias por su... ¡Feliz aniversario! ¡Habrida un día de bien! ¡Rosa, fija del Perú! ¡Los amigas y orresa! ¡Amigos, mamá! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Muchísimas gracias por su... ¡Los amigas! ¡Muchísimas gracias por su... Ver mis dolores, que me consumen lentamente Para ti, María Linda Linda, para ti, Mello de la Río Para mi tía linda, Rosario Mesa, Rosario de la Cosa, Wilken, Balvin, Lazio ¡Hola! 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 Sin llorar, sin llorar. Canta, canta, Rosa bella del Perú Basta llorar ya no llores, cálmate, calma ya tus velas Ya no llores, cálmate Basta llorar ya no llores, cálmate, calma ya tus velas Y ya no llores, traición Olvida este amor voluble, traicionero Que tanto daño me ha casado en ti Mierda, olvida este amor voluble, traicionero Olvida este amor voluble, traicionero Para todo mi público mexicano, para toda mi gente de Guaray Para mi fue tan sorda, siempre por rayo onda Pegasio Estamos contigo el 26 Feliz aniversario, Rosa Bella del Perú Este es tu público, canta, canta Hoy solo queda la experiencia Que apariencia se engaña Con tu carita de ángeles Y el corazón del demonio Hoy solo queda la experiencia Que apariencia se engaña Tu carita de ángeles Y el corazón del demonio Ay, chiquita Ay, chiquita Vamos, turqueta, amigo del mandaro Amigo del mandaro Y ahora sí nos vamos con primicias Vámonos con dos primicias nomás Para que no se vayan a aburrir Vámonos con dos primicias Y de ahí nos vamos con los super sonantes del Perú Agradeciendo a la compañía de Guay Divino Corazón de Chongo Bajo Por supuesto, también a los guapos del centro Ahí está, para mi linda Astri Para su linda familia Vámonos con este tema Corazón enamorado En la menor maestra Corazón enamorado Para ti primito lindo Francito González Por supuesto Siempre con una pata caja hoja Suba, suba, suba Vámonos con Corazón enamorado Para todos ustedes con mucho cariño Para mi linda linda Delia Alvarado Para Waltercito Damián Para mi linda padrino Gracias a tu río Siempre por listos de oro Y a todo mi público presente Muchas gracias Querítame gracias Junior Corazón enamorado Primicia Primicia A nivel nacional Escúchame Enamorada, ilusionada Por un amor no corre escondido No sufra más corazón Corazón en la amor Primicia Enamorada, ilusionada Por un amor no corre escondido Por un amor no corre escondido No sufra más corazón Corazón en la ciudad Peis al cantar Y así maple Y así searched Of Andando A o El amor tan ilusionado, ilusionado No sufra más durando, corazón es natural Pasan días, no lo olvido, pasa el tiempo más pequeño Quien quiere estar a su lado, ilusionado el corazón Pasan días, no lo olvido, pasa el tiempo más pequeño Quien quiere estar a su lado, ilusionado el corazón Ay, su vida, ay corazón, corazón Para mi linda profesora, Karina Alvarado Siomara, si la vida es amor Ay, su marita lindo, yo me loco Dame la vida, pasa amor Ahorita vamos, maestra, vamos Para Casario Anaya Para Pedro Fernández Corazón, Karina Alvarado ¡Jurria, hurria! ¡Jurria, hurria! ¡Gurrio! ¡Gurrio! ¡Esta es una primicia! ¡Es un pompazo musical de Rosabella del Perú! ¡Venga las palmas! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! Se queda todavía Rosabella en el escenario